¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Más Deportes con la vinculación deportiva de Coaxacoalcos, Veracruz, Orizaba y esta ciudad de Jalapa. A nombre de todo el equipo que hace posible la emisión, les saludo con agrado, pero también les invito a que nos acompañe 30 Minutos con la vinculación deportiva. Saludamos con mucho gusto a Enrique Martínez en Coaxacoalcos. ¿Qué tal, profe? Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos desde la zona sur, así como a las personas que nos ven a través de TVMás y de las diferentes plataformas ya listos para arrancar con esta emisión. Gracias, Enrique. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, está Giovanni Morón. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Qué tal, profe? Gusto saludarlo. Compañeros, buenas noches. Un gusto también estar con ustedes y disfrutar la información deportiva que hay a lo largo y ancho de la entidad veracruzana para nuestra población. Gracias, Giovanni. En la región de Orizaba, Antonio García. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, profesor? Compañeros, como siempre, un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos a esta emisión y estamos listos para comentar acerca de la actividad deportiva que se genera en la zona centro del estado de Veracruz. Y aquí en Más Deportes, Israel Rivera Lara. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarlo al igual a nuestras corresponsalías en Veracruz, Coatzacoalcos y Orizaba y estamos listos para platicar del deporte veracruzano en esta última semana. Gracias, Israel. Todos completos para arrancar esta vinculación deportiva. Vamos a iniciar con un reporte que tenemos de Marigel Reyes con el equipo atlético Veracruz que se prepara, puesto que el próximo domingo estarán visitando al Club Veracruzano. Sano de fútbol Tiburón en su estadio ahora que es el estadio de Tlapacoya. Esta es la información de Marigel Reyes. Deportivo Atlético Veracruz con el objetivo intacto. El equipo pirata, uno de los invictos en la liga de balompié mexicano, le toca jugar como visitante en la jornada 7. Lucas Ayala y sus dirigidos van por los tres puntos. Carlos Camacho Lutman, volante ofensivo, espera un partido bien disputado de muchas emociones y ojo, no solo en la cancha. Sí, la verdad que muy contentos, emocionados, trabajando día a día y obviamente esperando este partido, ya que el fin de semana pasado no pudimos jugar. Pero bueno, ansioso. La verdad, invitar a la gente que siga apoyando al equipo, que vaya al campo a apoyarnos, que siga. Y vamos obviamente juntos a seguir con el invicto, a seguir trabajando y obviamente a seguir consiguiendo tres puntos más que son muy importantes para seguir con ese paso firme dentro de la liga. El joven veracruzano Merlon Campos valora el aprendizaje y las prácticas del día a día. Se siente contento con el apoyo a sus paisanos y claro, a la espera de reflejar su compromiso en la cancha. Estamos muy contentos con el grupo, que hemos trabajado muy bien, de la mejor manera. Han visto los partidos, hemos mantenido el invicto y pues contento, contento. He estado considerado en varios de los partidos de banca y ahora puede ser que se nos presente el partido titular. Y pues estoy muy contento con el equipo, con el club, con el cuerpo directivo. Ahora sí que hemos estado trabajando unidos y pues felices, contentos todos. En cámara, José Hernández informó para RTV Más Deportes, Marigel Reyes. Gracias, Marigel, por este reporte del equipo Atlético Veracruz, el club veracruzano de fútbol tiburón. Allá los va a esperar en Tlapacoyan. Así es de que Antonio García, es el primer enfrentamiento donde se le puede dominar un clásico, puesto que apenas se está arrancando tanto la liga como este tipo de confrontaciones. ¿Qué opinas al respecto, Antonio? Sí, profesor, ese primer enfrentamiento que se da es, siento yo, un partido para el Mormo. Mucha gente allá, al menos en Tlapacoyan y su región, estarán asistiendo para ver jugar a estos dos equipos. Se juegan tres puntos, pero también se estará jugando el orgullo, el ego, de ver quién es el mejor equipo en esta liga del estado de Veracruz. Lo cierto es que para mí, en estos momentos, quien viene en mejor posición anímica es el equipo de los piratas. Viene con buen ritmo. El equipo del tiburón, pues, se está reagrupando por estos cambios bruscos que han tenido. Pero para mí, el equipo del Atlético es quien se ve con la expectativa mucho más alta de sacar el resultado, porque viene jugando, como reitero, mejor. Y sobre todo, que están conscientes de que no se juegan tres puntos, sino se juega el ego. De ver quién es el mejor del estado de Veracruz. ¿Qué opinas al respecto de este primer enfrentamiento entre el Atlético? Bueno, es el segundo, porque hubo un torneo previo a este certamen que se jugó Ayana Alvarado y que llevamos aquí a través de Telemaz. Israel, ¿qué opinas? Así es, profesor. De hecho, es el segundo encuentro. Recordemos que en la pretemporada de la Liga de Balompié Mexicano, en el famoso torneo por ti, se enfrentaron y el triunfo se los llevaron los escualos por un autogol de los piratas. Este enfrentamiento llegan con caras diferentes. Piratas buscará tener aún el invicto, seguirá buscando generar a la ofensiva, y lo podemos ver, vaya que todo el conjunto y de la forma en que ataca a los piratas, pues es una forma alegre. Se ven las ganas de siempre llevarse el marcador. Y el tiburón con bajas muy sensibles, como es el chatón Enríquez y el Gullit Peña, parece ser que les estarán pesando, pese que el talento veracruzano es lo principal que deberá salir a relucir en este enfrentamiento, profesor. Muy bien, Israel. Bueno, pues veremos qué opinión tiene ya Luis Enrique Martínez en Coaxacoalcos. Bueno, profe, sí, será un partido interesante entre ambos conjuntos. Regresarán a la actividad después de que en la pasada jornada, pues no tuvieron fútbol. Por algunas situaciones, en primera parte, pues el tiburón estará presentando un grupo renovado de la mano de Daniel Bartolota, y también por el otro lado estará, pues los piratas con Lucas Ayala, el tiburón no le ha pasado nada bien en las últimas semanas por temas extracanchas. Vamos a ver cómo llega para este compromiso, pero bueno, los piratas supongo saldrán con su mejorance para buscar la victoria que les permita estar escalando peldaños en la tabla general. Y Giovanni Morón aquí en la zona conurbada, Veracruz, Bacal Río. ¿Qué punto de vista tienes al respecto? Claro que sí, profe, ahondando un poco más en lo que comenta mi compañero Enrique Martínez desde el sur del estado, bueno, situaciones deportivas, el cambio de escenario de entrenamiento también le ha pegado, le ha impactado por ahí al equipo de los piratas del Atlético Veracruz. Esta semana han tomado las instalaciones de los campos Berta, ubicados en una de las salidas de la zona conurbada, Veracruz, Bacal Río. Ahí han estado entrenando habitualmente, es una buena instalación, es un buen campo y bueno, adaptarse a otro tipo de horarios y situaciones extracancha. También ha trascendido en las últimas horas, atención, que la propia directiva del equipo piratas apegada al reglamento, profesor, amigos, apegada al reglamento que rige la competencia y al espíritu deportivo de la liga de balompié mexicano, estarían tratando de impugnar el resultado cual fuere allí entre la Pacoya en Veracruz, porque trascendió también de manera extraoficial que el club veracruzano de fútbol tiburón había dado de baja días anteriores o semanas anteriores a 28 jugadores y va a renovar la plantilla con 28 jugadores en una situación inédita e insólita en este nuevo circuito profesional del fútbol. Entonces estarían jugando bajo protesta, estarían impugnando el partido, todavía quedan algunas horas para la celebración del mismo y hay que esperar. Deportivamente, creo que los números están ahí, Piratas del Atlético Veracruz, llega el mejor momento, un equipo que ha trabajado mejor dentro y fuera de la cancha con un proyecto sólido y serio que representa la entidad veracruzana. Y en este momento el equipo del club veracruzano de fútbol tiburón se encuentra en buena posición por los puntos que le han acreditado, por los partidos que ha disputado y de los equipos que han salido, le suman los puntos al club veracruzano. Ya veremos qué ocurre el próximo fin de semana. Joveni, platícanos de la taekwondoína Katia Santiago, que recientemente consiguió medalla de oro. Así es, profe. La taekwondoína veracruzana, integrante de la Academia de Taekwondo Kido Riviera Veracruzana. Bueno, Katia Santiago del Río, ella tuvo la oportunidad de participar, de representar al deporte mexicano y ser embajadora del arte marcial veracruzano en un open virtual online desarrollado desde Dinamarca en una de las nuevas modalidades del PUMSE a nivel internacional en lo que se denominan las formas en contacto con la naturaleza, las formas desde un escenario de playa, la arena y obviamente el mar, haciendo contacto con este deporte, con esta disciplina arte marcialista. La veracruzana obtuvo el primer lugar de su categoría en individual para menores de 30 años. Ella es un gran talento, una gran deportista, no tan solo del país, sino del estado. Y bueno, Katia Santiago del Río, hacíamos memoria hace unos minutos, en el mes de mayo del presente año, obtuvo la medalla de bronce en el campeonato nacional online virtual celebrado bajo el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo. Platicamos con esta excelente deportista veracruzana y esto nos compartió a más deportes. Me motivó mucho el participar en esta categoría de PUMSE en playa porque es algo nuevo y emocionante. Honestamente sí tuvimos que trabajar mucho, especialmente por las condiciones climatológicas que pues no fueron las idóneas, pero gracias a Dios se dio un excelente resultado. Agradezco mucho el apoyo del profesor Yacer y de mi escuela Kido, que siempre están impulsando el deporte y que nos permiten este tipo de fogio internacional, aún en estos tiempos de pandemia. Excelente esta talcontin veracruzana. Bueno, Enrique Martínez, tienes información con respecto al premundial para béisbol categoría 9-10 años de edad. Así es, profe, como bien lo menciono en temas del Rey de los Soportes, de su majestad el béisbol, pues la localidad de Minatitlán fue ratificada como sede del premundial de la categoría 9-10 años que convoca la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana. Esto se dio a conocer en el Congreso Nacional número 53 que realizó la organización de forma virtual por efectos de pandemia. En esta reunión se informó que, bueno, la Liga Pequeña de la Ciudad Petrolera estará albergando este torneo que tiene como punto principal el pase al Mundial de la División Empezada. Se pretende que se efectúe en el mes de abril, pero bueno, todo va a depender de cómo esté la situación en torno a la pandemia durante esas fechas. Les platiqué con Norberto Cadena, quien es el presidente del circuito veracruzano, y esto fue lo que nos comentó. La Liga Pequeña de Minatitlán fue ratificada como sede del premundial de la categoría 9-10 años, convocado por la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana. Información que se dio a conocer en el Congreso Nacional número 53 que tuvo la organización hace algunos días. Noticia que entusiasma a Norberto Cadena, actual presidente del circuito veracruzano. Se confirmaron las sedes que se habían otorgado este año, sin embargo en el Congreso que se llevó a cabo de forma virtual se dirigió a nuevo presidente nacional de la asociación, por lo cual él comenta que las sedes que se habían designado este año se notificarían, se ratificarían, pero esto es de una forma tentativa, no está confirmado hasta no saber cuándo acaba la pandemia y en base a eso poder planear este próximo año las sedes de los nacionales. Sí, pues este año ya teníamos algo avanzado, habíamos estado preparando nuestro nacional que tiene pase a mundial, pero se vino a echar todo abajo. Nosotros estábamos muy entusiasmados de poder ser sede a nivel nacional de este evento. La fecha elegida para dicho torneo, que reunirá novenas en diferentes partes del país y tendrá en juego el pase al Mundial de la División Infantil Menor Pesada, es del 2 al 10 de abril del 2021. Nosotros teníamos confirmado a la fecha antes de suspender o de entrar en el problema de la pandemia que hemos notificado o ratificado 19 equipos a nivel nacional, más algunos otros que se sumarían en su momento, sin embargo, pues esto ya que en el pasado no tendríamos que volver a plantear, a planear la nueva estrategia para poder llevar a cabo este evento, que realmente hay que tocar puertos, porque es un evento de gran importancia. Destacar que este campeonato no se pudo realizar en el 2020 por la contingencia sanitaria. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. El circuito veracruzano de básquetbol en nuestra entidad, el semiprofesional, está a punto de arrancar una nueva temporada. El equipo chayoteros de Orizaba se prepara. Antonio García, tienes información al respecto. Es correcto, profesor. El equipo de chayoteros de Orizaba estará iniciando ya sus tryouts para reclutar a jóvenes que puedan ser parte de este equipo. Platiqué con Arturo Villarreal a la vez, quien es el coordinador administrativo, que bueno, ha platicado con Alejandro Pimentel, el entrenador. Todo está prácticamente listo para que puedan tener participación el equipo de la ciudad de Orizaba. Solo se está a la espera de que se haga el anuncio oficial de cuándo se estará iniciando. Tentativamente se planea que pueda ser el próximo 20 de diciembre, aunque bueno, en algunas regiones del estado de Veracruz todavía no se puede realizar por completo la actividad deportiva. Un ejemplo, en Orizaba no se juega todavía básquetbol, solamente el deporte que se ha permitido jugar es el fútbol. Entonces se está a la espera. Son días cruciales que tienen que pasar para que se pueda definir si se arranca el 20 de diciembre o no. El auditorio Humberto Gutiérrez Zamora será la sede del equipo de Chayotero. Se habla de refuerzos extranjeros, que solamente se conoce a un jugador conocido como el Momi, pero se está analizando quién más podría llegar. A continuación le presentamos esta información que tenemos para ustedes. Orizaba continúa firme en la participación que tendrá dentro del circuito semiprofesional de básquetbol. Arturo Villarral, a la vez, quien es el coordinador administrativo de este proyecto, habla acerca de la conformación del mismo. El plantel definido, quiénes son los que van a estar integrando. De todas maneras vamos a hacer unos tryouts este fin de semana, porque falta integrar gente, sobre todo para que sean los cambios revulsivos, que es lo que estamos buscando. Pero gracias a Dios vamos por el camino. Hemos tenido prácticas con cuatro patrocinadores ya, muy interesados en el proyecto. Nada más falta reunirnos una segunda vez para que nos den su aceptación. Señala que el entrador Alejandro Pimentel está ya visorando refuerzos que podrían apuntalar al equipo para ser digno rival. Pues tenemos tres refuerzos. Ya esos tres refuerzos ya los tiene apalabrados Alejandro. Nada más es cuestión de que yo hable con ellos. Tú sabes el tema económico. Y también con los demás jugadores que son de casa. Y pues llegar a un acuerdo mutuo, sobre todo que es primera temporada, y pues hay que buscar resultados. ¿Quiénes son los que van a estar en el sector? Bueno, en este caso está el famoso Mumi, que es alguien en el que confía mucho Alejandro. De aquí, en este caso, los otros dos están todavía en veremos para aceptar la propuesta que se les dio. Y pues aquí en locales está Iván Hernández, está lo que es Cusberto Cerón. Será en próximos días cuando ya se pueda anunciar de forma oficial la conformación de los chayoteros de Urizaba en este circuito semiprofesional de básquetbol. Antonio García, RTV, Más Deportes. Será sin duda un circuito atractivo este circuito semiprofesional de baloncesto en Veracruz. En días pasados se presentó aquí en Jalapa un nuevo proyecto para la tercera división, el equipo hilanderos. Israel Rivera Lara, tienes los detalles. Así es, profesor, se presentó en conferencia de prensa un nuevo proyecto para la tercera división profesional de nuestro país. ¿Cuál es el motivo que regrese el fútbol profesional a la capital? Haciendo remembranza, haciendo memoria de todos estos equipos que ya han participado. El principal objetivo que tienen los hilanderos es apoyar a todo el talento local para que lleguen a su sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Vayamos a ver más información sobre los hilanderos de Jalapa. Se presentó en conferencia de prensa el proyecto de fútbol de tercera división hilanderos de Jalapa. Dentro de la estructura de esta organización está la idea de apoyar al talento local, comentó su presidente Mateo Flores. ¿Qué tenemos que hacer para los jóvenes? Motivarlos, que tengan ganas de triunfar, que tengan ganas de superarse. Y ese es nuestro fundamental, entrar a apoyarlos a los jóvenes. El dirigente comentó sobre la tentativa fecha de inicio y detalles del renglón deportivo en cuanto a la dirección técnica del plantel. Estamos en un proyecto del 15 de enero, ya poder dar el primer paso con los entrenamientos. Y ya teniendo al entrenador, que tenemos varios en cartera, pero también queremos que alguien que se comprometa, que no nomás es que digan ya queremos dirigir, también tiene que tener el compromiso de realzar la juventud jalapeña. Con una inspiración basada en equipos de mucho arraigo en Jalapa, como Búhos Estudiantes de Jalapa, el Inter o el Conjunto del Dique, hilanderos nace con ese ADN de garra y entrega en el terreno de juego. Reportó para Más Deportes, Magno López. Luis Enrique, platícanos qué está ocurriendo con el Centro de Formación de Fútbol de León, que está ya, según sabemos, preparándose para futuras competencias. Sí, profe, como bien lo menciona, el Centro de Formación de Fútbol León, Coatzacoalcos, pues ahora destacó en la Copa Nacional León celebrada en el León Guanajuato en este 2020. Por ahora, el equipo de la categoría 2001 de la sucursal veracruzana, pues tuvo paso perfecto al mantener el invicto hasta la fase de semifinales de ronda, donde cayó por marcador de dos goles a cero ante Furia Verde, lo que le permitió, por supuesto, colocarse dentro de los cuatro mejores de la competencia celebrada en este año. Yo conversé con Benjamín Hernández, quien es el coordinador de la franquicia del Club León, ubicada en la zona sur de la entidad, y esto fue lo que nos dijo. El Centro de Formación de Fútbol León Coatzacoalcos sobresalió en la Copa Nacional León 2020, celebrada en la Unidad Deportiva Parque del Árbol de León Guanajuato. La filial del Club León registró una notable actuación en el certamen al llegar con paso invicto hasta la ronda de semifinales, donde cayó por marcador de dos cero ante Furia Verde, de esta forma colocándose el equipo de la categoría 2001 dentro del top cuatro de la edición. A pesar de la situación que se vive a nivel nacional, fue una copa muy satisfactoria para nosotros. A pesar de que fuimos limitados con los jóvenes, ya que muchos papás, por el miedo a la incertidumbre que se vive, no pudimos ir de manera como nos hubiese gustado. Pero el plantel que llevamos, los jóvenes que fueron, ya iban bien preparados, y tuvimos una buena participación, y sobre todo venimos muy contentos, porque tenemos varios llamados por ahí. Benjamín Hernández, coordinador del CEFOR, se manifestó satisfecho con el resultado conseguido en la competencia, aunque reconoció que regresaron con un sabor agridulce, ya que querían obtener el título. Desafortunadamente, el cansancio de piernas y las temperaturas y todo que nos tocó vivir, porque estábamos a cinco grados y siete grados cuando estuvimos jugando, nos costó un poquito, pero sí nos quedamos con esa sensación de poder haber llegado a la final. Cabe resaltar que este evento contó con setenta oncenas entre locales y foráneas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Y Giovanni Morón, ya en la zona con Normanda, Veracruz Boca del Río, nos platica de Litsy Vázquez, esta boxeadora veracruzana. ¿Qué actividades se está proyectando para este fin de año, Giovanni? Así es, profe. Bueno, en lo deportivo ya se ha mantenido, pese a la contingencia sanitaria y la pandemia ya de conocimiento general, la boxeadora desea trascender hacia el territorio profesional el próximo año, en 2021. Por lo pronto, en lo personal, ha iniciado una campaña, una campaña de labor social de manera altruista para festejar a niños y niñas veracruzanos en la zona metropolitana Veracruz Boca del Río, Medellín. Y por supuesto, que la comunidad participe donando juguetes en buen estado o juguetes nuevos para poderle entregar y llevar sonrisas y alegría a los niños en el próximo día conmemorativo de Reyes Magos, el 6 de enero del 2021. Tenemos los detalles con la propia campeona veracruzana. Ella nos comparte. La pugilista veracruzana y medallista nacional de boxeo, Litsy Vázquez, ha iniciado una campaña para recibir en donación juguetes, los cuales serán entregados el próximo 6 de enero del 2021 a niños y niñas que viven en zonas vulnerables de esta ciudad. Esta campaña nace porque cuando yo era niña, para mí la Navidad y los Reyes Magos eran las fechas más bonitas porque esperaba con ansias el regalo que me iban a traer los Reyes Magos. Y creo que así como para mí esas fechas eran importantes, siento que igual para todos los niños lo es, pero desafortunadamente algunos no tienen la oportunidad de recibir sus regalos de Reyes Magos para que esos niños disfruten de un día de Reyes Magos feliz como cualquier otro niño. Cabe señalar que esta campaña estará vigente hasta el próximo 3 de enero del año entrante. La recepción de los juguetes nuevos o usados en buen estado será en las instalaciones del club de boxeo Zaragoza Gym, ubicado en la zona centro de este puerto. Giovanni Morón, RTV Más Deportes. Bueno Antonio García, ya en Orizaba el próximo 5 de diciembre se va a efectuar una carrera pedestre. ¿Qué objetivo tiene esta actividad deportiva Antonio? Así es profesor, hay que recordar que los primeros días de diciembre se estará conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad y que bueno, el club Sonrisas estará realizando en la conurbación de Orizaba, es específicamente en el municipio de Ixhuatlancillo, en donde ahí se está realizando, será con cupo limitado, no será una carrera con mayor número de participantes, todo esto pues para seguir exhortando a quienes presentan alguna discapacidad puedan tener actividad deportiva. Hoy en día dentro de las carreras hay mucha gente que presenta alguna discapacidad y que se hace presente en este tipo de actividades deportivas. Platiqué con Eduardo Romero quien es parte del comité organizador y nos comenta acerca de esta carrera. El equipo Sonrisas estará realizando en próximos días una carrera por la inclusión, conmemorando el Día de la Discapacidad. Esto será en el municipio de Ixhuatlancillo, así lo dio a conocer uno de los organizadores, Eduardo Romero. Esta carrera es llamada por la inclusión Yo Corro y es conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad. Efectivamente se va a llevar a cabo en el municipio de Ixhuatlancillo, Veracruz. ¿Qué día y a qué hora? Es el próximo domingo 6 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Sofía Hernández, integrante de este club, también hizo la invitación a todos a participar en donde será con cupo limitado. No va a haber categorías y serían 30 corredores con número que su cuota de inscripción sería un kilo de ayuda, inscribiéndose en la página, después se le van a dar más informes y los otros 20 serían las personas con discapacidad, que ellos no tienen que ser nada porque son los festejados. Esta carrera, que será de 6 kilómetros, podrán inscribirse solamente pocas personas a través de la página de Facebook Corriendo por Sonrisas. Antonio García, RTV Más Deportes. Gracias Antonio, esperemos que sea todo un éxito esta carrera allá en la región de Orizaba. Israel de Vera Lara, nos vamos, que tengas buen fin de semana. Un gusto poder platicar con ustedes, profesor, y aquí estaremos la siguiente semana para platicar de más deportes. Gracias Israel. Antonio García, hasta pronto. Como siempre, un placer, profesor, estar con usted y mis compañeros, e invitarles para que siempre estén pendientes de toda la información que generamos a través de TV Más, Más Deportes. Gracias Antonio García. Giovanni Morón, en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Hasta pronto, Giovanni. Hasta pronto, profe. Un gusto saludarlo a usted y a los compañeros, por supuesto. Gracias Giovanni. Enrique Martínez, gracias. Hasta pronto, Enrique. Hasta luego, profe. Fuerte abrazo a todos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes con la vinculación deportiva de Coaxacoalcos, Veracruz, Orizaba y esta ciudad de Jalapa. Su servidor, Ariel Ortiz, le dice gracias. Hasta pronto. Chau.